Hola chicos, este video es para que tengan un ejemplo de cómo va a ser la próxima tarea. Van a recibir una hoja muy parecida a esta, con un gráfico que va a tener dos elipses. Les combino una horizontal y una vertical como para practicar las dos cosas. Y también dos ecuaciones, también con dos elipses, una horizontal y una vertical. La idea es encontrar el valor de A, B y C, tanto para las elipses del gráfico como para las de las ecuaciones. También vamos a calcular la excentricidad. Y en el caso del primer ejercicio, además vamos a escribir la ecuación. En el segundo ejercicio la ecuación no la vamos a escribir porque es el dato de partida. También van a tener en la hoja, por si tienen la suerte de tener impresora, un par de ejes. Si quieren imprimen directamente la hoja de la tarea y van a poder hacer el dibujo acá. El dibujo es esquemático, no va a ser un dibujo perfecto. Lo que sí van a ver cómo lo voy a hacer, vamos a tratar de respetar las medidas. En la misma hoja, en la parte de abajo, van a tener como una especie de resumen de las cosas que aparecen en el apunte y en el video de la explicación. Les recomiendo que vean y lean el apunte. Tienen un par de ecuaciones que no es necesario que aprendan de memoria, sino que simplemente las podemos usar. Bien, vamos a empezar primero con el gráfico, con el ejercicio 1. Vamos a empezar con el ítem A, que es la elipse que está escrita acá. Lo primero que vamos a hacer es tratar de ver qué medidas se pueden ver del gráfico. Cuando digo qué medidas, me refiero a, dentro de las tres posibilidades A, B y C, ver cuáles podemos exactamente sacar del gráfico. Para recordar las medidas, las tienen marcadas acá. Por ahí no se llega a ver, pero ustedes lo pueden ver en el apunte, así que lo van a ver bien. La parte más ancha del elipse, desde el centro hasta la parte más ancha, es la que se llama A. La parte desde el centro hasta la parte más angosta, es la que se llama B. Y C es la distancia del centro al foco. En el gráfico, dos de esas tres medidas se tienen que poder ver y van a ser exactas. Una de ellas, por ahí se ve, pero no es exactamente un número entero, sino que es un número con coma, esa la calcularemos. Por ejemplo, vamos al ítem A. Veo la posición de los focos, los dos focos están marcados, así que la distancia del centro al foco la conozco. Esa era la que se llama C. ¿Cuánto mide acá la distancia desde el centro, desde el cero, hasta el foco? Fíjense que el foco está justo en dos. Así que la distancia del centro al foco, es decir, C, vale dos. ¿Sí? En el ítem A. C vale dos. La otra cosa que podemos ver es la distancia desde el centro hasta la parte más angostita. Esa es justo exacta. Fíjense, desde el cero hasta la parte más angosta, justo la parte angosta donde corta. Corta en el uno. Así que esta distancia, B, vale uno. A la podemos llegar a ver, pero no es un valor exacto. Fíjense que A está un poquitito después del foco. A, que es desde el centro hasta la parte más ancha, y vale entre 2 y 3. 2,2, 2,3, 2,1. Exactamente no sabemos cuánto vale, pero está por ahí. Entonces, como A no es un valor exacto, entero, A lo vamos a dejar como una incógnita. ¿Sí? Bien, entonces, la primera parte es mirar el gráfico y obtener dos de las tres medidas. A veces puede ser que lo que puedan llegar a sacar es A y B, a veces lo que pueden llegar a sacar es B y C, a veces pueden sacar C y A. ¿Sí? La cuestión es que siempre van a poder sacar dos. Y va a haber una, que en nuestro caso acá fue A, que no es exacta, no es entera, así que esa la vamos a calcular. ¿Cómo? Haciendo lo siguiente. ¿Ustedes tienen las medidas que sacaron del gráfico? Bueno, las que conocen las elevan al cuadrado, es decir, agarro C y la elevo al cuadrado. Es decir, 2 por 2, en este ejemplo. Me da 4. B, que la conozco, la elevo al cuadrado. B vale justo 1, así que al elevar al cuadrado da 1, porque 1 por 1 da 1. Bien, entonces, tengo B cuadrado y tengo C cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar A cuadrado. ¿Cómo? Yendo a mi resumen, o a la explicación, una de las cosas que habíamos visto es que entre A, B y C se da una relación parecida al teorema de Pitágoras, que es la que acabo de marcar. Entonces, voy a reemplazar. A cuadrado no la conozco. Pero, B cuadrado y C cuadrado, que van sumadas de este lado, sí las conozco. Así que, B cuadrado, 1, C cuadrado, 4, e i van sumadas. ¿Sí? B cuadrado, 1, C cuadrado, 4, y van sumadas. Así que me queda que A cuadrado, 1 más 4 da 5. Entonces, si yo quiero despejar el valor de A, el cuadrado pasa como raíz, y me queda la raíz de 5. Voy a la calculadora, hago raíz de 5, y me da que A vale 2,23. Obtuve el valor de A. ¿Sí? Entonces, acá, donde antes no lo teníamos, vamos a poner A, 2,23. Lo calculamos. Ahora que tenemos C y A, ya podemos calcular la otra cosa que necesitábamos, que era la excentricidad. Es simplemente dividir. Así que, para calcular la excentricidad, agarro C y la divido con A. Es decir, agarro 2, que era el valor de C, y lo divido con 2,23, que es lo que acabamos de obtener para A. Entonces, calculadora, 2 dividido 2,23. Resultado, la excentricidad vale 0,89. Es una elipse bastante alargada. ¿Sí? Y efectivamente, si vemos el gráfico, es bastante alargada. Cuanto más cerca de 1 da, más alargada es la elipse. En cambio, cuanto más cerca de 0 da, es porque es más parecida a un círculo. Bien. Falta solo la ecuación, porque ya calculamos A, B y C, y obtuvimos la excentricidad. Bien. Hay dos opciones para la ecuación. Si la elipse es horizontal, por eso dice EH, elipse horizontal, la ecuación es la de arriba. Si la elipse es vertical, la ecuación es la que está abajo. El ítem A, ¿cómo les parece que es este elipse? Es muy claro cómo es. Fíjense que la parte más alargada está verticalmente. Los focos están verticalmente. Es una elipse vertical. Así que el ítem A corresponde a esta ecuación. La copio allá arriba. X cuadrado sobre B cuadrado, más Y cuadrado sobre A cuadrado, igual a 1. Es una elipse vertical. Ahora, hay que hacer, ¿qué cosa? Reemplazar por los valores. X e Y no hay que hacer nada, no hay que despejar nada. Simplemente hay que reemplazar los valores. B cuadrado nos había dado 1. Así que donde dice B cuadrado, se pone un 1. Y A cuadrado, fíjense que lo tenemos acá. A cuadrado era 1 más 4, nos dio 5. Así que donde va A cuadrado, hay que poner un 5. Ahí quedó la ecuación del elipse que me pedía. Bien, el ítem B se resuelve de la misma manera. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Me voy a fijar qué medidas puedo sacar del elipse B. Bien, tengo la posición de los focos. Justo los focos están en 3. Así que C, la distancia del 0 a los focos, es 3. También tengo la distancia desde el centro hasta la parte más ancha. Porque justo, justo la parte más ancha da en 5. Así que A vale 5. ¿Sí? C vale 3, A vale 5. B, fíjense que en este caso B también la tengo. Porque B, justo la parte más angosta del elipse, ¿dónde está cortando? En 4. Así que de hecho también tenemos el valor de B acá. Vale 4. Vamos a chequear igual que se cumple esta relación. Si A vale 5, A al cuadrado tiene que valer 25. ¿Sí? 5 por 5. Si C vale 3, C al cuadrado tiene que valer 9. 3 por 3. Y B al cuadrado tiene que valer 16. 4 por 4. Entonces chequeemos. A al cuadrado es 25. B al cuadrado era 16. Y C al cuadrado es 9. ¿Se cumple esto? Sí, si hacen 16 más 9 efectivamente da 25. Así que los números son correctos. Bien. ¿Podemos sacar la excentricidad? Había que hacer C dividido A. C vale 3. A vale 5. Hacemos la cuenta. 3 dividido 5. 3 dividido 5. Y me da 0,6. Bastante chiquita la excentricidad. En este caso es una elipse que no es tan alargada. Efectivamente, fíjense que no es tan alargada. Bien. Finalmente la ecuación. ¿Qué tipo de elipse es? Los focos están puestos horizontalmente. Así que es una elipse horizontal. Si es una elipse horizontal corresponde esta ecuación. Entonces, X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado. Igual a 1. Y lo que yo tengo que hacer no es despejar. Simplemente es reemplazar A cuadrado y B cuadrado. A cuadrado habíamos visto que era 25. Así que me queda X cuadrado sobre 25. B cuadrado habíamos visto que era 16. Así que esto vale. Lleva ahí un dividiendo un 16. Y esto igualado a 1. Ahí quedó la ecuación. Con eso terminamos el ítem B.